Cuando compres mi cajón que sea de buena madera Para que guardes ahí aquel que amor si te diera No olvides que me quisiste, que sufriste con mi amor En el cajón de madera guardarás mi corazón No dirás que me olvidaste, es imposible borrar Es este amor de madera El que tú recordarás Que le pongan clavos finos y así no se va a salir El amor que te he brindado, ese que te hizo feliz En el cajón de madera yo sé que lo guardarás Ese fue el escapulario que me dejó mi mamá Cuando compres mi cajón que sea de buena madera Para que guardes ahí aquel que amor si te diera Que le pongan clavos finos y así no se va a salir El amor que te he brindado, ese que te hizo feliz En el cajón de madera yo sé que lo guardarás Ese fue el escapulario que me dejó mi mamá Cuando compres mi cajón que sea de buena madera Para que guardes ahí aquel que amor si te diera ¡Hasta la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Gracias!